Solamente una vez amé la vida Solamente una vez y nada más Una vez nada más en mi cuerpo vibró la esperanza La esperanza que ablumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más se entrega el alma Una vez y nada más La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más se entrega el alma Una vez y nada más en mi cuerpo vibró la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más Con la dulce y toda renunciación Enunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Panas de fiesta que cantan en el corazón Una vez y nada más en mi cuerpo Brillo la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi soledad